Everybody wants a blast of magic Apagando las luces Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Udia explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki Y no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh I am music, I am blues But He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, I'm hungry, my nigga, you need to feed it If your texts ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's pananiism to beat it, eh He say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, you bitches is broke still I be talkin' cash shit while I'm poppin' my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still